Estamos en la Universidad de los Andes en Bogotá, donde están los candidatos a la presidencia, quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, justamente hablando de temas ambientales. Y RCN Radio llegó hasta este lugar, no para rajarlos, sino para preguntarles de temas muy concretos sobre medio ambiente. Y esta es la bolsa en la que los candidatos sacaron cinco preguntas. ¿Cómo se llama el páramo más grande del mundo y dónde está ubicado? Bueno, ahí sí me rabón. ¿Una idea que tengas? Pues debe ser cerca del Tíbet o del Everest o algo así. Está ubicado en Colombia. Nosotros tenemos además la riqueza más grande de páramos en el mundo. Somos el principal país de páramos. Yo me atrevería a decir que pueden ser dos, o el páramo del Sumapaz o el páramo de Santurbán. Son los dos en extinción. En este momento, sinceramente, yo no me acuerdo. Pero esta pregunta tiene una característica. Estamos en la época digital. Coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Y yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con este dato, porque yo no voy para un concurso, sino para liderar el país. Páramos más grande del mundo es el Sumapaz y está ubicado en Colombia. ¿Cuál es la región con menos bosques? Amazonía, Orinoquía, Caribe y Andina. Yo pensaría que la región Caribe en una buena parte. No, pero no me ponga mal, porque si son todas esas, le voy a contestar lo mismo. Pues la región donde prácticamente se perdió el bosque es el bosque seco en el Caribe colombiano. Pero eso hace parte de esto. La región con menos bosques es el Andino. Hombre, por lo menos tres especies de animales en vías de extinción en Colombia. Bueno, tristemente, el delfín rosado en el Amazonas es una especie en extinción. Nuestro cóndor está también en vías de extinción. Y yo me atrevería a decir que hay un peligro grande sobre el oso de anteojos. El oso de anteojos, el cóndor, ¿cuál más? La tingua. ¿Otro? No, no. Hasta que me raje. Bueno, ya quedamos ahí. Ya, con esta me voy, con esta me voy. Tres especies en vías de extinción en Colombia. Nombrar tres. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo de una. La rana toro en el Chocó. Esa es la que me acuerdo, esa es la que es la moza. La otra, Google. Especies en extinción en vías de Colombia y seguro que ahí sale buena la respuesta. ¿Por qué Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático? Por tener mares de distintos colores, por su ubicación geográfica, por su corrupción. Lo primero es la corrupción. Y todo lo que significa es minería ilegal, cultivos ilícitos. Es que es la actividad del hombre la que está destruyendo a Colombia. No estoy de acuerdo con su respuesta. Insisto en la mía. Muy bien. La corrupción es lo que nos está haciendo daño en todos los órdenes y en la preservación del ambiente también. ¿Cuántos páramos hay en Colombia? Nosotros debemos tener en este momento cerca de 285 municipios en zonas de páramos. Podemos hablar más o menos de unos 35 ecosistemas de páramos en Colombia. La respuesta ¿cuál es? 35 diría yo. 37. Ahí déjenme los dos por fuera. Ahí me rajaste. ¿Cuántos páramos hay en Colombia? Hay 37. 37 no los rajé. ¿Cuál de estas entidades realiza estudios sobre la biodiversidad y el cambio climático en Colombia? La Fiscalía, la Contraloría, el IDEAM, el Instituto Humboldt, el Inderena. Yo creo que varias porque el IDEAM tiene que ver con el cambio climático. Obviamente el Instituto Humboldt. Y ahora he visto que la Contraloría ha hecho también incursiones en este tema. Eso es lo que significa que es un tema absolutamente integral. Mencionar la Fiscalía no es un error porque hoy se está hablando de justicia mundial por la preservación del medio ambiente. Es una idea que está creciendo, generar una especie de tribunal mundial para castigar las actividades que menoscaban el ambiente. En mi casa separamos los productos orgánicos y no orgánicos. Y de hecho, dentro de esos no orgánicos, seleccionamos algunos que están limpios y los ponemos aparte. Y en la casa nuestra, que es en el Alto de las Palmas, en Medellín, tenemos compost y tenemos una gran compostera. Y utilizamos eso para un bosque nativo que hemos construido nosotros allá, de hecho, mi esposa. ¿Cuánto es un pedacito chiquito? No, no, es un pedacito chiquito. No es de hectárea, es media cuadra. Pero es que en cualquier lugar se puede hacer todo este tipo de cosas. Es muy lindo. Yo le invito a que vaya por allá. Aguacatillo, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, chao.